Esta canción, todo, está lindo, está lindo, gracias Gracias, yo me gusta muchísimo todo lo que dijo Lo elijo con el corazón Porque todos cuando elegimos una canción por algo es A veces nos cuesta abrirnos Cuando te hacen mierda Te cerrás Entonces Lo único que hacemos es escuchar canciones Y eso está muy bueno porque la música llena el alma Y decimos algo como Esto Nos decimos nosotros ¡Buenos amigos! ¡Buenos amigas aires! ¡Segro Tune! ¡El Teatro de Tune! ¡La Luz de Mundo! ¡Buenos amigas aires! ¡Canta Italoque! ¡Ese da de ti! ¡Hieres! ¡Cantar a ti! Necesito saber Hoy de tu vida Alguien que me recuente Sobre tus días Noche si hoy necesito Saleré Más palmas arriba Que se va a vivir Andaste y sabré Como tu vida Un movimiento en paz Que se sea herida No sé si busco más de mí Como más de mí Venga, venga, venga De ayer No quiero más de mí Te necesito para estar feliz Venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga De ayer Venga, venga, venga Que se va a vivir Venga, venga Venga, venga Más palmas arriba Venga, venga Venga, venga Venga Venga, venga 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 Que necesito para estar feliz Hey, que el tiempo bueno se va a dar La vida no se está dejando maquinar Yo necesito saber ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? En la noche